Ahorita en la actualidad es un tema que se ha descuidado bastante. ¿Por qué se ha descuidado bastante? No solamente en el top master, no solamente en las escuelas, no solamente en el trabajo. La constancia es importantísimo para cualquier actividad que se haga o se realice. Entonces, para lograr una meta es importante inyectarle esfuerzo y dedicación. ¿Cuántas ideas, empresas, proyectos, propósitos han fracasado por falta de constancia? Para definir un éxito es necesario saber a dónde queremos llegar. Y para saber dónde queremos llegar es necesario tener en cuenta la constancia. La constancia va a ser la herramienta que nos va a dar o nos va a exigir para llegar a ese camino. Por lo tanto, compañeros, la constancia es vital para cumplir nuestra meta. En una obra, una obra no se hace de la noche a la mañana. A una obra hay que dedicarle mucho tiempo, mucha constancia. Esa constancia va a depender del encargado o del supervisor que esté al frente de esa actividad. Ante cualquier desaliento o dificultades que nos presente en la misma ejecución de la obra, no hay necesidad de bajar la guardia. Al contrario, vamos a inyectarle mucha constancia para que esa obra se culmine a tiempo. Primero, tomamos un ejemplo. Un alpinista, que son los que escalan las montañas, a veces renuncia la comunidad de donde se encuentra. Tiene que sufrir para ascender o descender. ¿Por qué? Porque él tiene muy claro cuál es su meta para llegar a la cima. Él sabe que si siendo constante o aplicando la constancia, va a llegar lejos. No importa si se tiene que descuidar la familia u otros aspectos. Él, teniendo presente que quiere llegar a la cima, va a lograr ese motivo. Digo, ¿qué es lo que nos puede desalentar de no tener una mente clara? ¿Qué es lo que queremos en la vida en cuanto a lo que es la virtud de la constancia? No tener una meta clara o las dificultades que nos puede presentar en la vida. Pero ese no puede ser desaliento, que nos baje la guardia. Al contrario, eso nos debe motivarnos para que nuestra constancia sea constante en cada trabajo que se realice. En el caso de un matrimonio, por ejemplo, a veces la constancia nos descuidamos. Los primeros años, a todo dar, como esposo o como esposa. ¿Y qué pasa? Nos descuidamos. Entonces, la recomendación es vivir la constancia como el primer día que nos casamos. Que todo fue de alegría. Lo mismo es de la vida. Ahora, ¿cómo practicar la constancia en la casa, en la familia o en el trabajo? Aprovechar el día al máximo, desde la mañana hasta la tarde. Realmente, aprovechar las ocho horas de trabajo. Llegar, si entramos a las siete, llegar y a poner las pilas. No llegar a comadrear como sucede en el gobierno. Llegan y empiezan a trabajar hasta las once de la mañana. No. Hay que ser o hay que aplicar la constancia. Porque esa constancia nos va a definir hasta dónde queremos llegar. Igual, hay que tener esa facilidad de exigir a nuestro hijo para que cumplan con su responsabilidad y su obligación. No llevarse a lo que los muchachitos quieren ahorita en la actualidad. A veces nos quieren descontrolar. No. Hay que exigirle que cumplan con su obligación. Igual, en el trabajo, hay que entregarnos al máximo. No descuidarnos en ningún momento, como decía. Hay que aprovechar realmente las ocho horas. El que persevera, alcanza. Excelente, agradecemos la presencia del señor, muchacho, compañero, por la presencia.